Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Seguimos recorriendo la ciudad, convencidos de la participación ciudadana junto al vecino. Por un Arroyo Seco mejor y más oportunidades para todos. Trabajamos para tu progreso. Junto a Biner, Daniel Tonnelli, concejal de Arroyo Seco. Somos trabajo para tu progreso, frente progresista cívico y social.